La hora del karaoke MGT, la diversión está asegurada. ¿Te gusta cantar? Mándanos tu vídeo audio al 654-600-709. ¿Quieres montar una fiesta? ¿Organizar un gran evento? Pues deja que nosotros te lo organicemos con nuestros cantantes, una fiesta inolvidable, a tu medida, con karaoke, discoteca, muchísimas sorpresas. Llámanos al 619-46-6418. La hora del karaoke MGT. Vive, disfruta, canta y divierte en la hora del karaoke MGT. En Radio The Speed, 107.2 de la FM. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Buena nit Cataluña, buenas noches España, buenas noches mundo. Aquí estamos un miércoles liando la parda lloviendo. Bueno, siempre cae algo de agua, algo de frío, cae de todo. Y con este cae de todo, pues vamos a hacer una noche un poco romántica. ¿Te parece, Rafa? ¿Sí? Pues con esta noche romántica vamos a dar inicio, Rafa, si te parece, con Mar Arce de Burgos, que dice ¿Dónde está el amor? Pues el amor está aquí, volando con vosotros esta noche mágica. Vámonos con Mar Arce. No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna, aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra cama Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Mar Arce, qué tema tan precioso De nuestro nada más y nada menos Pablo Alborán Lo has hecho muy bonito, como siempre el vídeo precioso Y te mandamos un fuerte beso A ti y a todos los amigos de Burgos Y después de este tema con el cual hemos empezado esta noche Vamos a irnos con Rodrigo y Manuela Que desde Chile, Italia nos dice Insoportablemente Bueno, a veces sí Vámonos con Insoportablemente Que soy a veces Rafa Sí, era verde Sí, era muy verde Como una rosa Como una estrella Como una hoja Y me fingía amor que la mano Que era muy verde Y era brillosa Como una hierba Y me fingía un amor que jamás me sentía de peces Solo quería sentirse la cara y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, 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 bella Inaguntablemente bella, 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 bella Bella, insoportablemente Bella, 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 bella Inaguntablemente bella, 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 bella Ella era bella, era bella, sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría Y al abrazarla pensaba que estaba pasando una fiesta Sí, sí, era bella, sí, sí, era bella Para adorarla, para adorarla, para curarla igual que se cuida la cosa más cierta Para decir que ahora tiene verdad una cosa muy bella Bella, insoportablemente bella, bella Bella, 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 inagontablemente bella, bella Bella, 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 insoportablemente bella, bella Vaya, vaya, qué canción tan bonita de Rodrigo y Manuela Y Rafa me la ha jugado, dice insoportablemente bella Es lo que me estaban diciendo, que estoy bellísima Claro que sí, y ella también Manuela, estás guapísima y Rodrigo también Muchísimas gracias por esta canción tan bonita Y aquí me la han jugado diciendo insoportablemente Para que veas, bella, bella, Rafa Y si te digo hoy daría yo la vida, ¿con quién la daría? Pues la daría con Idael Tamayo, que está en Florida Y vámonos con Hoy daría yo la vida Hoy daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo Y por más que intento olvidar, no lo consigo Hoy daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Digo al mundo entero que jamás veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero late en mí un corazón enamorado Que habla siempre a ti Hoy daría yo la vida, por no verte más Hoy daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo Y por más que intento olvidar, no lo consigo Hoy daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Digo al mundo entero que jamás veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero late en mí un corazón enamorado Que habla siempre a ti Hoy daría yo la vida, por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida, por no verte más Con ese hoy daría yo la vida Con ese hoy daría yo la vida, lo he dado todo, 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 todo Porque quiero seguir escuchando estas bellas canciones, estas bellas melodías Que nos mandáis y que las sentís y que las disfrutáis Un abrazo fuerte, Idael Y si te digo que nos vamos ahora a Badalona, Rafa Vamos con Doris Alitas Que me dice, te voy a traer un poco de rumba Y yo, bueno, dice, algo contigo Pues en plan rumbero, nos vamos con Doris Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearla, de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa Y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Y hay noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya no sé con qué inocente excusa Ya no sé con qué inocente excusa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Doris, un tema precioso, algo rumbero como tú lo has hecho, lo has hecho mágico un beso muy grande y gracias por enviarnos ese algo contigo que creo que la cantó Rosario, que sí también puede ser No, no lo sé Rafa, ya me estoy liando Sí, tengo que liarla, tengo que liarla Muchísimas gracias Doris Y Coco, nos vamos a Francia porque dice Je te qui, je te qui, no sé si te quiero o no te quiero No, no sé lo que es, je te qui Nos lo dirá mejor Ana Logué Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar alguna luz Más cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua de más y asalada Te empecinas con la idea de beber Mas no viendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te qui, yo te qui, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te qui, yo te qui, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Cuando quiero ser tu estrella Hay una luna deslumbrante que me opaca Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mata Yo te qui, yo te qui, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te qui, yo te qui, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Ay, yo te qui, yo te qui, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te qui, yo te qui, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Ana Lógué, merci beaucoup Les chansons sont très jolies El bout de travail fantastique Y muchas gracias amiga mía Lo has hecho muy pero que muy bonito Y después de esta canción tan bella Si te digo Et maintenant Dirás Eh Todo un temazo Et maintenant Ahí me he quedado Porque nos lo trae Nada más y nada menos Que nuestro Ramón Y Sylvie Milka Algo así Que desde França Y San Pera de Arribas Nos dice Et maintenant Pues vamos a mantenernos aquí Con esa bella canción Et maintenant Que bellece De tout ce temps Que sera ma vie De tout ce temps Qui me difère Maintenant Que tu es parti Et tout ce temps De tout ce temps La terre La terre entière Mais la terre Sans toi De tout ce temps Mais la terre Mais la terre Mais la terre De tout ce temps En un matin, j'étais allumé Et puis un soir, dans mon miroir Je verrai rien, la fin du chemin Pas d'une fleur, pas de pleurs Pas de pleurs, au moment de l'adieu Je n'ai vraiment plus rien à faire Je n'ai vraiment plus rien Je n'ai vraiment plus rien Je n'ai plus rien à la fin 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué temazo nos ha traído Julio Ángel? ¿Alguien lo ha averiguado? ¿Alguien lo ha adivinado? ¿No? ¿Sí? Bueno. No. Rafa, ¿qué dicen? ¿Que sí o que no? Es que eres malo, Rafa. Te has quedado con mis móviles y yo no puedo decir ni palabra. Bueno, un beso a todos los que estáis conectados. Que aunque Rafa no me deja, porque él está escribiendo por mí, porque se lo pasa bien. Ahora ya se lo he chivado, Rafa, que eres tú el que tiene mi móvil. Me lo estás manipulando, que lo sepas. Eso es acoso, ¿eh? Si él quiere hablaros también a vosotros, pues no. Yo le dejo. Muchísimas gracias, Julio Ángel. Lo has hecho precioso. Y después de Julio Ángel me voy a ir con Joe. Aquí sí que puedo decir que es cañero, ¿eh? Nos vamos con Joe de Estados Unidos. Cogeos a las sillas. Cogeos a la lámpara, porque es muy cañero. Y es Far Away Live Flash. Vámonos con Joe. Te has pasado. Y Rafa, ahora sabes qué va a hacer, ¿no? Tijera. Vámonos con Joe a Estados Unidos. Vámonos con Joe. 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 Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente un barco en el andén, y espera que llegue el primer tren, mediando el abanico, dicen que en el pueblo que un caminante paró su reloj. Una tarde de primavera, adiós amor mío, no me llores, volveré, antes que de los aus se caigan sus hojas, piensa en mí, volveré, 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 pobre infeliz, separó su reloj infantil, una tarde promesa de abril, cuando se fue tu amante. ¡Gracias! Penélope, tristeza fuerza debe esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren sirva a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, le oye hablar, para ellas son muñecos, dicen que en el pueblo que un caminante volvió, la encontró, con su polco de pino verde, la llamó Penélope, mi amante, fiel mi paz, deja ya, de tejer sueños en su mente, mírame, soy tu amor, regresé, y se quedó, con su bolso de piel marrón, y se quedó, con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación, sentada en la estación. ¡Sentada en la estación! ¡Sentada en la estación! ¡Sentada en la estación! Con Rafa y Elena, que dicen, la casita de papel, sí, un poco de papel, sí, mientras que no os lo fuméis. No he mirado, Rafa. Vámonos con Rafa y Elena. De papel, de papel, ¡vámonos! Encima las montañas tengo un nido, un nido, y nunca he visto a nadie como eres. Está tan cerca el cielo, que parece, que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos, el día que tú aprendas a querer, y así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán! ¡Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel! ¡Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán! ¡Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel! ¡Venimos a ver! ¡Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel! ¡Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán! ¡Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel! ¡Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán! ¡Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán! tú y yo, con esta música tan bonita, ¿quién nos acuerda de este grupo tan maravilloso que nos hizo sacar muchas sonrisas y muchas alegrías? Pues sí, nos lo ha hecho recordar como no, nuestra Elena de Algeciras y nuestro Rafa de Barcelona de Samboy, pues muchísimas gracias a los dos y después de la casita de papel Rafa nos vamos a ir con Lourdes y Carlos que me dicen que solo piensan en ti Rafa, hazte ilusiones solo piensan en ti Rafa, Lourdes y Carlos Ella fue a nacer en una fría sala de hospital cuando dio la luz su frente se quebró como el cristal porque entre sus dedos a su padre como un pez se le escurrió hace un mes cumplió los 26 solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti un pozo de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz no puede haber nadie en este mundo tan feliz no puede haber nadie en este mundo tan feliz no puede haber nadie en este mundo tan feliz le busco le busco un lugar para obligarlo que siendo niño le intercúr pronto cumplirá los 33 Y ahora hay tres, solo pienso en ti, hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, hey. Solo pienso en ti, en el comedor, si sientan separados a lo ven, si se miran bien, escorren mil ormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel, algo parecido a un morador, solo pienso en ti, hey. Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, hey. Hey, solo pienso en ti, hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín. Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín, y no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Sí, yo, porque estoy poniendo las canciones, él, pero yo soy la que les estoy escuchando y me encanta. Un besazo para los dos y lo habéis hecho espectacular. ¿Qué os voy a decir? Que me encanta. Bravo a los dos. Y Emilio de Tarragona, que dice que mientras te amo, bueno, mientras que me amas y yo me dejo, ¿no? Vámonos con Emilio. Mientras te amo, soy un gorrión sin libertad, atrapada entre tu piel y tu sonrisa. Mientras te amo, me siento bueno y creo de nuevo en la vida. Me da la fantasía, me llenas de armonía, me hacen más humano, mi amor, mientras te amo. Mientras te amo, tras un día juzgar, se apreciar todo el valor de estar contigo. Me da la fantasía, me llenas de armonía, me hacen más humano, mi amor, mientras te amo. Mientras te amo, me llenas de armonía, 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 Me dan la fantasía, me llenas de armonía Me hacen más humano, mi amor mientras te amo Me dan la fantasía, me llenas de armonía Me hacen más humano, mi amor mientras te amo Me hacen más humano, mi amor mientras te amo Yo amo la música, amo las canciones, amo la gente que le gusta cantar Porque demuestran lo mejor de sí mismos Y la musicoterapia que se ha descubierto hace ya mucho tiempo Pero ahora parece que es un descubrimiento de ahora mismo Ayuda a ser felices Se agrega una toxina para nosotros Rafa Que es adicta, que es escuchar música Y ellos nos lo hacen posible Que estemos intoxicados y pidamos más y más y más Muchas gracias Emilio Y vámonos ahora con Mario M y María Nuestra María es San Joan de Espí Y Mario que desde México Dice cruz de olvido Vámonos con esa cruz de olvido Por el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con tu dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mi corazón Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La arca en que me iré Lleva una luz del olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de asilio Culpable no ha de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós, amor Recuerda que te amo Que siempre te amo Mario de México Y nuestra María José De aquí de San Andespi Un beso muy grande para los dos Un audio precioso Un besito muy grande Y después de ese audio tan bonito Que nos han mandado Me voy a ir ahora con Ataide y Rosa Do Brasil Que dicen por Dios Vámonos con ellos Y por Dios A Brasil Esta música Que yo quiero dedicar A mi amiga Rosa Que también senta conmigo A todos mis niños Y para todas A todos los pasorías Que siempre está subiendo Aquí en el palco Para cantar conmigo Venga amigo Ahora Otra vez Yo vi matar Minha vontade Otra vez Voltei para você Que saudade Otra vez Voltei por seus braços De novo Voltei te pedindo socorro Por Deus Por Deus Por Deus Eu te quero Eu te quero Eu te quero Otra vez Meu corpo Meu corpo Entrego a você Por Deus Eu te quero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem vida Sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me ajude Yo necesito encontrar mi paz Muchas gracias amigo, Atayu, por la gentileza De dedicar esta música para mí Poder me ajude, você dominó mi amigo Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Oh Deus, eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Oh Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz Oh Deus, eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Oh Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz Oh Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz Ataide e Rosa, muito obrigado. Estou seguro que Ataide tuvo que ser músico porque tiene pinta de haber sido músico y cantante No sé por qué, pero me dá esa espina que sí, Rosa Un beso muy grande para los dos y para todos los amigos que nos seguís de Brasil Como bien dije, prometí tres canciones do Brasil Y aquí se están poniendo, que lo sepáis, que yo las estoy contabilizando Para que Rafa no se me despiste Y vámonos ahora, Viles, con nuestra amiga Gloria Que dice, su pobre piano ¿Qué le has hecho al piano, Gloria? Vámonos con Gloria Mi pobre piano dormido en un rincón Cada noche te tapo con un viejo trapo de seda de mi bisabuela Cada mañana te despiertas con mis dedos en tus teclas Sé que he sido un poco torpe contigo Un poco vaga, dejada de la mano de Dios Y si mi profesor no estaba encima Apenas si tocaba nuestra melodía Mi pobre piano, sé que te he sido infiel Como una guitarra o un viejo amigo De aquellos de juergas y juegos Preferí sus cuentos nuevos A los valses de otros tiempos Sé que he sido un poco torpe contigo Un poco vaga, dejada de la mano de Dios Y si mi profesor no estaba encima Apenas si tocaba nuestra melodía Mi pobre piano, he perdido mi niñez Entre esos pentagramas, esos papelitos conjuntos Y escalas que juntos Y escalas que juntos Mis tiernas manos de niña Leía entre tus líneas Sé que he sido un poco torpe contigo Un poco vaga, dejada de la mano de Dios Y si mi profesor no estaba encima Apenas si tocaba nuestra melodía Al pie no lo has hecho cantar, llorar, reír, ser feliz Gracias Gloria, porque ese tema no lo conocía Y gracias a ti hoy he descubierto una canción nueva Sí, sí, un tema muy bonito y muy bien interpretado Un beso muy grande Gloria Y vámonos a Málaga Tengo un gran amigo de esta casa Que os digo quién es Es muy fácil, se llama Francisco Es de Málaga Y dice que me van a hablar de amor Pues con esta canción Vamos a escuchar a nuestro amigo Francisco Que bienvenido a tu casa Que nunca las puertas se cerraron Todo lo contrario Todos los amigos de La Hora del Karaoke MGT Tenéis las puertas abiertas De par en par Cuando queréis, venís O marcháis, volvéis Aquí, como es gratuito No hay ningún problema Os suscribís a Youtube Eso sí, ¿eh? Os suscribís a Youtube Ponéis un me gusta o no me gusta Si el Rafa lo hace mal También dice Rafa Ay, no, 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 no Si yo lo hago mal Dicéis, bueno Carmen Podrías hacerlo mejor, ¿eh? ¿Os parece? Pues vámonos con nuestro Francisco A Málaga Quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es inferior Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado De ella vivo enamorado En el donde habla de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me deja cicatrices No me deja cicatrices Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Quiero estar siempre a su lado ¿Qué me van a hablar de amor? Que me estoy haciendo daño De escuchar estas bellas melodías Que me estáis mandando Este miércoles por la noche Un beso muy grande, Francisco Y bienvenido otra vez a tu casa Como bien Que Rafa, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me has quitado? ¿Me lo vas a poner tú sin decir nada? Francisco, gracias Nos vamos a ir con Pino Ay, mira, mira, mira Me había quitado al Pino Pino Serio de Italia Grande amigo de Just Music Con Rita y Ana Nos va a cantar Dono del Cervo Pues vámonos con Dono del Cervo Con Pino Serio Dime mi, dono del Cervo di Cervo de Barcelona ¡Suscríbete! 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 Y después de nuestro pino serio, nos vamos a ir con Ana Pereira Portugal, que dice, bandoleiro, ¿no? ¿Es esa? ¿No? Vámonos mejor con Ana Pereira. Tatoeira, a misturar las patas, perras de otras tierras, más de otras matas. ¡Yo, bandoleiro, no mi cabal alado, no mandirei alfado, jugando sementes, por los campos de mente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey si falas em magia, sonhos y fantasía! ¡Ey si falas en canto, cobran o condón! No te agradarias, no te agradarias, no te agradarias a ser. Foco, sin cigarros, a levantar poeira, a misturar las patas, de las otras terras, a las otras matas. Eu, mando leo, no meu cabal alado, na manira e alfado, jugando sementes, campos de amente. E se falasse em magia, sonhos e fantasia, e se falasse em encanto, quebrado condão, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay ningún problema, que si me la quitas ya pincha tú directamente y no hablo. Vámonos ahora con Manolo Gater, que de Sevilla me dice que cómo duele. Sí, cómo duele que te hagan estas jugadas. Vámonos con Manolo Gater. ¿Qué valía complicarse por el bien de nuestro amor? Hasta siempre para no volverme tanto, porque tú sabías cuándo en verdad me iba a volver. Hasta siempre el adiós en tu mirada, me di cuenta, me dejabas, no pensabas en volver. Cómo duele, el saber que de verdad ya te he perdido, que hago parte del pasado y de tu olvido. Cómo duele, yo lo sé. Cómo duele, el pensar en cuanto te quiero y te he querido, el sentir que ya no soy correspondido. Cómo duele, el pensar en cuanto te quiero y te he querido, como duele, yo lo sé. Hasta siempre. Para no volverme tanto, porque tú sabías cuándo en verdad me iba a doler. Hasta siempre el adiós en tu mirada, me di cuenta, me dejabas, no pensabas en volver. Cómo duele, el saber que de verdad ya te he perdido. Cómo duele, el saber que de verdad ya te he perdido, que hago parte del pasado y de tu olvido. Cómo duele, yo lo sé. Cómo duele, el pensar en cuanto te quiero y te he querido, el sentir que ya no soy correspondido. Cómo duele, el pensar en cuanto te quiero y te he querido, el pensar en cuanto te quiero y te he querido. Te lo digo porque si no me dicen que las tiran para atrás, o sea que mandarlas descargadas las canciones, que lo sepáis. Es un aviso para todos, para todos, todos los posibles descargadas. Un beso muy grande, Manolo, y un beso para todos los amigos que nos siguen desde Sevilla. Y vámonos ahora con Yolanda Valencia, que dice, dando vueltas. Un beso muy grande a esta gran amiga y a todos los amigos de Valencia, que desde aquí, desde Radio Despi, La Hora del Karaoke MGT y todos los programas de la radio, os mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso y venga, mucho ánimo. Que desde aquí toda nuestra fuerza vaya para vosotros. Vámonos con nuestra amiga y compañera Yolanda. Vámonos con nuestra amiga y compañera Yolanda. En mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta, imaginaria entre tú y yo. Se aceptan flores que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. Y en el balcón, la luz de otro día Me dedica una estrofa hablando de ti Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta, imaginaria entre tú y yo. Claro que no estás solo, no estamos solos, estamos acompañados con buena gente, buenas canciones, buena música y grandes amigos. Yolanda, un besazo muy grande y un beso para todos los amigos de Valencia. Y después de nuestra Yolanda nos vamos a ir a México Nos vamos a ir a México con Oscar Hermosillo Oscar, perdón, Hermosillo, Sonora, México que hoy dice que hoy quiere confesar que está algo cansado, que está enamorado nos lo va a decir mejor Oscar. Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Por matar los rumores de aquella esquina Por matar los rumores de aquella esquina Hoy quiero confesar que estoy enamorado Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste No sé quién lo sabe Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero desbocarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Como soy Soy un poco la sal Y poquita la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorado Por matar los rumores De aquella esquina Que me gusta Que me gusta El perfume De claveles Y que llevo En el alma Andalucía Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy algo cansado De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Oscar Una canción preciosa Hoy quiero confesar Qué bonito Qué bonito De nuestra Isabel Pantoja Y tú Oye para hombre Te la has adoptado muy bien Y te ha quedado preciosa Un beso muy grande Oscar Para ti Para todos los amigos Que nos siguen Desde México Y para todos los que están Aquí también en España Todos los amigos de México O sea que un besazo Muy grande para todos Y vamos ahora Con José Bonfín Y Betina Que desde DuBrasil Dicen amuleto Hay un amuleto Tenemos un amuleto Con José Bonfín Y Betina Que bienvenida No dejes Yo me arrepender De un día Te he llamado Jum No dejes de un amuleto No dejes de un amuleto Tranca un cadeado Tranca un cadeado Põe un alarme en mí No dejes de un amuleto No dejes de un amuleto Me liga toda hora Me liga toda hora Viste a minha porta Cuida do meu coração Resolve os meus problemas Me leva pro cinema Depois até a lua Me traz uma estrela Me faz a gentileza Comete uma loucura Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta João Eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta João Eu escapo entre seus dedos Amulenas Émerida Vocês me têm nas mãos Às nhưng Primeiro Se fica minoso Émerbit do tempo Min home Deus E Deixe Seja Me lleva en su bolso, me hace de travesseiro Me pendure en su pescoz, me hace un amuleto Me lleva en su bolso, me hace de travesseiro Me pendure en su pescoz, me hace un amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Y vamos con Vandy a Estados Unidos Que dice, come back to me Pues no lo sé, pero vámonos con él Que seguro que lo va a abordar Vámonos con Vandy I can barely sleep, and let alone I can barely, I can barely breathe Without you in my life, there's no air in me I did you dirty, this wasn't how things were supposed to bleed You had me out on the street Begging and pleading on bending me How did things go this way Please don't walk away from me How many times will I say sorry Baby girl, you know that I need you Please come back to me 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 Oh no, no Come back to me Come back to me Oh, yeah Come back to me Come back to me Oh, yeah I know that all I see today That my hands couldn't wipe my tears away Maybe you'd have more to say Had I thought with my heart it never went astray Hey, you were feeling your dismay You thought your heart was my own That's where I should lay And now my love's in dismay Influence collapsed all because of me I need things going this way And you thought we were made to be Oh, no Girl, I need your forgiveness Baby, please don't leave me Please come back to me Come back to me Come back to me Oh, yeah Come back to me I'm sighing, I'm crying, I'm dying inside Baby Come back to me Come back to me Yeah I love you, baby Come back to me I need you, baby Baby, oh, yeah Oh, yeah Ooh Starting to get that guitar cry for me Make it cry for me Make it cry for me Yeah, 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 yeah Ooh Whoa 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh Girl, I'm sorry I'm sorry Yeah I'm sorry Baby Baby girl I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Baby I don't like you Just come back to me Come back to me Come back to me Oh I need you in my life Yeah I need you in my life Yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah I need you in my life I need you here with me Girl, I'll do whatever I wanna do Whatever I gotta do Baby girl I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh, yeah I'm sorry Oh, yeah Forgive me Baby girl I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Forgive me Forgive me Girl, I'm sorry ¡Suscríbete al canal! ¿Y quieres repetirla? Ah, bueno, si quieres repetir una canción yo te dejo. ¿Cuál? Espera un momento, ¿eh? Es que me está soplando por el pinganillo. Bueno, pues ya sé qué canción quieres repetir. Pues Andiamo Italia con un gran amigo que es Francesco y que no sé por qué Rafa me quiere insinuar algo de que quizás cuando salga de aquí pase algo o no, o que esté pasando algo, o quizás la esté liando con mi móvil y mi WhatsApp. ¿Qué estás haciendo, Rafa? No estarás haciendo ninguna cochinada con mi móvil. Oye, si hay algún comentario extraño que no es mío, que yo no tengo nada en las manos, ¿eh? Y vas a ponerme esa canción. Bueno, pues Rafa dice que esta noche Francesco de Italia nos interpretará y quizás, quizás, quizás. ¡Vámonos con él! 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 Francesco, es una bellísima canzone. Y yo capisco, porque Rafa volé a escoltar esta canzone. Bravo, amigo amigo. Y yo le estoy diciendo que el Rafa algo está buscando porque no es muy normal. Y ahora, bravo. ¿Y ahora qué, Rafa? ¿Me dices que me vas a poner otra? Eh, es para que sepa por dónde va el tema. Bueno. Vale, pues, Joaquín Noa. ¡Ansiedad! Bueno, pues nada, amigos míos, nos vamos con Joaquín Noa y con ansiedad. Vámonos con... A ver qué... ¿Qué mensajes subliminales hay por aquí? Vámonos con Joaquín Noa. ¡Vámonos con Joaquín Noa y con ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. ¡Vámonos con Joaquín Noa y con ansiedad de tener tus encantos! Y en la boca volveré a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Quizás esté llorando al recordarme y estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volveré a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Joaquín Noa, ¿qué te voy a decir? Si es un tema precioso, que lo cantas maravillosamente bien. Y bravo amigo mío, porque lo has hecho espectacular. Y Rafa, ¿por qué me sigues diciendo cosas? Porque luego me terminas de decir, bueno pues luego me terminas de decir, gracias Joaquín Noa y un abrazo muy grande amigo mío. Carlos León, vale, y que fatal, que está fatal. Ah, que me faltas. Y digo que está fatal. Bueno, que también está fatal, también. Sí, sí, yo sé que nuestro Carlos León a veces se le va la pinza como a mí. Pues vámonos con Carlos León, que me faltas. Cada vez que he querido dejarte me convences y me engañas usando palabras que no sientes. Por un tiempo me vas dando alas y esperanzas. Pero pronto me vuelvo a caer, porque sé que me engañas. Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte. Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte. Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de ti, se está llenando la copa. Si vuelves a equivocarte, será la última gota. Cada vez que recojo mis cosas me detienes. Por un tiempo me vas dando alas y esperanzas. Pero pronto me vuelvo a caer, porque sé que me engañas. Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte. Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte. Me estoy cansando de amarte. Me estoy cansando de amarte. Me estoy cansando de ti, se está llenando la copa. Carlos León, qué canción tan bonita, me faltas. Un tema precioso, este es nuevo, este no se ha repetido. ¿Y por qué Rafa me has dicho todo eso? Que piense, ah, quizás, quizás, quizás te produzca yo ansiedad cuando te pongo y me acelero y no te doy tiempo a poner una canción en la otra. Bueno, 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 por eso me has puesto estas dos canciones, para que recuerde que si voy más lenta, que no te provoca ansiedad y porque me falta tiempo. Joder, Rafa, perdón, 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 perdón por la palabra, pero me lo podías decir de otra manera. ¿Voy más tranquila? No, ahora que me acelere. Bueno, no nos aclaramos. Carlos León, joío, muy bien cantada. Y ahora, pues, que, Rafa, ¿presento la siguiente o me pones otra que yo no presento? Vale. Pues voy a presentar a Michi y Tim, que desde Melbourne y Estados Unidos nos cantan Are you want to be me, me, girl? Ostras, todo un temazo, este es cañero, ¿eh? Vamos con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Michi Tim! Fantástico, tocando hasta la guitarra. Esto sí que es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Ellos mismos también son músicos, profesionales. Ahí lo dan todo por todo. congratulations, thank you very much bravo a todos los dos y Rafa, sin ansiedad sin quizás, quizás estamos llegando al final porque yo no tengo ninguna canción más para poner, o sea que hemos llegado al final del programa, de este miércoles día 20 de noviembre tengo que decir a todos los amigos que os quiero muchísimo que ha sido un programa fenomenal que lo habéis hecho espectacular que nos vemos el domingo por la mañana, a las 10 de la mañana los que no os habéis levantado, los que estéis acostando ya lo veréis más tarde, que no hay problema y desde aquí, desde la hora del karaoke MGT, aquí en Radio Despi en el 107.2 de la FM, recordar suscribiros, poner un me gusta o poner cualquier comentario, que si lo hacemos bien lo hacemos mal, que si no os gusto cuando digo no sé qué, o cuando el Rafa no para de hablar, también podéis decirlo de verdad, de verdad, amigos good night, bonne nuit buena noche buenas noches nos vemos cuando el domingo gracias por estar con nosotros por acompañarnos y por hacer ameno este gran programa porque lo hacéis vosotros un besito un beso a todos chao explota, 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 explota mi corazón explota, 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 explota mi corazón libre, 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 hay que deshacerse la hora del karaoke MGT la diversión está asegurada te gusta cantar mándanos tu vídeo audio al 654-600-709 quieres montar una fiesta organizar un gran evento pues deja que nosotros te lo organicemos con nuestros cantantes una fiesta inolvidable a tu medida con karaoke, discoteca muchísimas sorpresas llámanos al 619-466-418 la hora del karaoke MGT vive, disfruta, cante y divierte en la hora del karaoke MGT en Radio The Speed 107.2 de la FM 分 숙z Federal Amir ¡Gracias!